¡Suscríbete al canal! El concierto que hoy disfrutaremos lo hemos titulado entre canciones y películas, ya que tendrá como protagonista la música de las más conocidas y recordadas bandas sonoras. Pero tal y como indica el título, también habrá hueco para otro tipo de canciones como pasadobles, oberturas y piezas cantadas. El programa está formado por un repertorio en el que se irán alternando piezas cantadas e instrumentales ya que el evento contará con la participación del coro de nuestra escuela. Desde aquí queremos agradecer a su profesor Sergio Pérez Gómez todo su trabajo e implicación. Sin más, les propongo que disfruten, que dejen viajar su imaginación, que se emocionen con la planta de melodía que escucharán. Y, sobre todo, que nos aplaudan fuerte porque son los motivos para seguir aprendiendo y mejorando. Pero para ello necesitamos al director de nuestra banda de educandos, Daniel Altolín, compadre. Recibálo con un buen aplauso. Esta tarde escucharemos dos pasadores. El primero de ellos se titula De Caramel y fue compuesto por José Francisco Muñoz Valls, con el que obtuvo el asesí del primer concurso de composición de Pasodones de Pasacalles, Música Jómez, de Valencia en el año 2016. Está dedicado a los educados de la Unión Musical de Serra, Valencia. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A continuación interpretaremos una pieza cantada y durada, el caracol Mifasol. Es una pieza dedicada a todos los niños que estudian en este mayorso arte de la música. Las notas Mi, Fa y Sol son las tres primeras notas musicales que se aprenden mientras que cada dos el caracol simboliza la larga y lenta carrera que supone el estudio de la música. Componiendo esta pieza, Ferrer Ferran piso hacer este divertido en el nifo del aprendizaje de la música, evitando que no sea tan costosa y aburrida. Para poder interpretar esta pieza y también las tres siguientes, requerimos la presencia en este escenario del go de nuestra Escuela de Música y su profesor Sergio Pérez Gómez. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Es el momento de empezar con las bandas sonoras. La primera que escucharemos es de la película del año 2021 cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica situada en el enclave maravilloso llamado Encanto. Siguiente de las raíces colombianas de la película, su banda sonora es una mezcla de expresiones como la salsa, la cumbia y el tango, destacando por sus vibrantes ritmos latinos y sus trabajas melodías. Hoy vamos a escuchar el tema del compositor Lim Manuel Miranda. Gracias. 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 Pocahontas. Pocahontas es una película de animación creada por Walt Disney en 1995, cuya banda sonora compuesta por Alan Menken fue premiada por el Oscar a la mejor canción. Hoy interpretamos la canción Colores en el viento, tema principal de la banda sonora y lo haremos junto a nuestro querido coca. Gracias. 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 Trump es una comedia dramática estadounidense de 1994 protagonizada por Tom Hanks. La película se convirtió en un éxito mundial y logró seis Oscars. La historia del protagonista, de inocencia y carácter entrabañable, se agarró el corazón del público y de la crítica. La historia es un nuevo, es un auténtico misil, que va al corazón el compositor de la banda sonora, Alan Silvestre. Quiso hacer una banda sonora tan emocionante que iba a llorar hasta un robot. Escuche el tema. La película principal de la película, Forest Ground. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hasta pronto. Aplausos 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 ¡No se habla de no, no! ¡No se habla de no, no! ¡No se habla de no, no! Casi lo puedo oír, yo lo puedo oír ¡No se habla de no, no! 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 ¡No se habla de no!